Aplausos para Nátalyz Calzadona y Fabio Lamole Moli Música Moviendo que siente lo lindo, bailando que siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos amigos con amigos y si nos gusta juntos nos seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con el mismo nos movemos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con el mismo nos movemos ¡Espá! Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailo contigo si tienes motivo Porque así juntamos los cachetes, si juntamos el pechito y juntamos el ombligo Moviendo se siente lo lindo, bailando se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos a ombligo con ombligo y si nos gusta juntos nos seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de yo con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con el mismo nos movemos ¡Y Fabio Alamone, mole!